El gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, cumplió con la entrega de la información de los estados financieros, administrativos y materiales con que cuenta la Administración Pública Estatal, como lo solicitó la Comisión de Enlace del Gobierno entrante. El procedimiento fue encabezado por Janne Garduño Castro, secretaria técnica, y Ramón Velázquez Santillán, director general jurídico, ambos de la Secretaría de Gobierno, y dio fe del procedimiento José Antonio Acosta Moreno, notario público número 8 de la primera demarcación. La documentación, que consta de tres anexos de manera escrita y digital fue recibida por Maribel Rosas Pérez, secretaria privada del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Los tres anexos son, Recursos Humanos, Plantilla Funcional de la Administración Pública Central, Recursos Humanos, Relaciones Sindicales, Condiciones Generales de Trabajo, Patrimonio, Relación de Bienes y Muebles, Patrimonio, Relación de Bienes Muebles, Patrimonio, Relación de Bienes y Muebles Arrendados para el Servicio Público, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018, Relación de Contratos de Servicios Básicos para la Operación de la Administración Central, Relación de Contrataciones de Bienes y Servicios Prioritarios con vigencia al 30 de septiembre de 2018. Esto conforme al compromiso del gobernador Graco Ramírez con la transparencia, rendición de cuentas y la legalidad. Por su parte, los integrantes de la Comisión de Enlace de la Administración Saliente, encabezada por el secretario de Gobierno, Ángel Colín López, detallaron el contenido de los anexos y se exhortó a la Comisión de Enlace del Gobierno entrante a retomar la mesa de trabajo para la transición del proceso de entrega-recepción. Con información de Morelos.gov, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments